No es tanto así de ponerlo en riesgo, simplemente yo me refería a que la cantidad que se paga de renta, pues vendría a servir enormemente a las enfermedades de nuestros menores, de nuestros infantes, en nuestro municipio, en nuestro estado. Le puedo comentar que en el hospital de niños asisten personas de todo el estado, entonces 100 mil pesos de renta es un gasto excesivo que se pudiera salvar si ya se hubiera trasladado al hospital general, al de altas especialidades. Mientras eso sucede, ¿qué se puede hacer? ¿Las instalaciones son óptimas las actuales? Bueno, ya no son lo suficientemente amplias las instalaciones, ahorita ya faltan espacios, puesto que la ciudad, si no dudas, día con día sigue creciendo, nuestra infancia, nuestra niña sigue creciendo, sigue creciendo el número. El lugar se quedó obsoleto, por ahí le faltan algunas áreas. El lugar no fue diseñado completamente como un hospital, sin embargo está funcionando como un hospital, nosotros sí quisiéramos que ya se trasladara al hospital general, porque el hospital general sí es un espacio construido pues con las normas de salud que debemos tener. ¿Esto ya le va a corresponder a la siguiente administración? Ojalá que nos toque a nosotros, pienso que si no toque a nosotros, al principio de la otra administración estará con la ayuda de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!